Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Sanduels y con este maravilloso video los quiero invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube porque les mostraré todo lo que hago en mi vida como modelo, como animadora y además viviendo en esta tremenda ciudad que es Nueva York. Así que, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y nos vemos en una próxima edición desde Nueva York.